¿Qué ondas? ¿Y tú? Porque no puedo decir tanquero, ¿verdad? Vamos a continuar con la segunda parte de God of War donde nos quedamos después de vencer al oso Vamos a grabarlo, así que acompáñame a ver cómo me va Ok, Atreus se puede transformar Ah, bueno, aquí hay vida Una patada le da, ¿verdad? Atreus es como mi guía, ¿verdad? Voy a hacer chamaco bien rápido, ¿verdad? Ah, pero es porque yo no voy corriendo Usa cuadro para ordenar a un compañero que ataque las flechas Infligen un aturdimiento adicional y toma tiempo en recargar El contador de flechas está en la esquina inferior derecha Ok Otro saqueador ¡A la izquierda! ¡Mista! ¡No te espaldas! ¡No te espaldas! ¡No te espaldas! ¡No te espaldas! ¡No te espaldas la cabeza! ¡No te espaldas! ¡Mmm! Tal vez fue un truco de Fimbulbetr He visto bastantes ¡Puta! El chamaco puede acá hablar con criaturas, dice Hierro fundido No sé para qué voy a usar eso, chicos Pero... ¿Y cómo le doy flechitas al niño? ¿Y dónde estamos? ¡Contame! ¿Por qué hay tanta sangre? Es tuya, Atreus ¿En serio? Eso, de cualquier presa que hayas podido arrastrar, supongo No estoy seguro de que eso me haga sentir mejor El contador de flechas ¿Para qué tenemos que saltar allá? No, verdad Allá venimos Llegamos T- Vámonos ¿Qué pedo es aquí? Él solo va caminando ¿Qué le pone chismos a los árboles? What the fuck Ah, bueno Ya me asustaron esos ojositos No fue mi intención La intención no importa Solo las consecuencias ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Llévatelos Nada La naturaleza seguirá su curso El niño mató a ese osa Pues sí, a esa osa Actualmente los ositos andan con sus osas Bueno, vámonos pues Se avecina una tormenta ¿No hace suficiente frío? Ya casi llegamos a casa Me gusta partirlo, Feey Cuidado Cuidado, detrás de ti ¡Lista! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Lista! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, ahí están los lobitos! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Atreus! ¡A la cama! Ya completé la misión, ¿verdad? ¿Cómo puedes sentirte cansado si nunca duermes? A huevo. Y la buenas noches, ¿no le vas a dar el besito? Ahí nos va a aparecer de nuevo esa mujer feya. Y a saber qué nos va a poner en la... Ya nos ha aparecido. No jodas que este solo era el intro. ¡Ey! ¡El martillo de Thor! Hidromiel. ¡No seré buena compañía! Seguro que tendremos mucho de qué hablar. ¿Y ahora qué pedo? Está en modo película, ¿verdad? Sí. Ok. ¡Qué grande es Thor! Y Akratos es grande. Y está gordito Thor. ¡Qué lindo lugar! Gracias. Échase. Va a echarse por ahí. El martillo. Igualito lo han hecho, chat. Después de esta les enseño una foto que me mandaron del martillo. ¡FelicЕТ! ¡Gracias! 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 Uy, a qué original Como hacen todos los detalles gráficos De esta serie, ¿verdad? Niño, no bebe Podrías haberme lo dicho Antes de que lo sirviera ¿Por qué estás aquí? Solo intento Ser amable ¿Qué le dijo? Parece ser una Persona tranquila Y sensata Eres Alguien tranquilo y sensato Cuando el momento Lo amerita Cuando el momento lo amerita Diría que lo amerita Sí ¿Y ahora quién? ¡Ya va! Hijo, vaya a abrir la puerta ¿Y este quién es? ¡Puta! Odín Ahí dice Antes del invierno hubo ciertos Malentendidos Lamentables Muy lamentables Pero creo que todos ya tenemos idea de Con quién lidiamos Ahora Lo que le hiciste a sus muchachos Defensa propia Nosotros los Eysir Vivimos para morir Y seamos honestos Eran bastante inútiles ¿Quién era valioso? ¿Quién era valioso? Fue mi mejor rastreador El más cercano Había perdido el juicio Claro, pero era útil Y ahora ya no está por tu culpa Estás en deuda ¿Quién era valdur? Tienes una deuda Ya no me diviertes ¿Qué quieres? ¿Qué tal Paz? ¿Qué tal Paz? ¿Cómo le sienta la paz Al estimado y retirado Dios de la guerra Y si dejamos de matarnos Entre nosotros Y si te quedas en casa Relájate No busques Problemas conmigo Y no tendré ninguno Contigo Eso implica que ese Debe dejar de buscar a Tyr ¿Qué quieres Tyr? Sí Sabemos que es lo que tramas Detente Desaparecieron las costumbres de Tyr Está muerto ¿Lo entiendes? Y eso es todo Estamos a mano Es más Mejoraré el trato Te dejaré quedarte Con el prisionero Que sé que robaste Eso es Sé que estás por aquí Escorialenguaráce Insignificante ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas Valen de algo? Ahí está Mi viejo compañero de aventuras Perdió peso Si te dice que la nieve es blanca Está mintiendo ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente No puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno Te ofreceré un trato Del que podrás fiarte Saldaré tu deuda Con mi ex Mantendré A Freya lejos de ti Y Protegeré A tu niño Es lo que querías Una F anda en la oreja Miren ¿Aceptarás? Una F anda No 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 Ay de bergue De bergue De bergue De bergue De bergue No tenemos todo el día No Ya acabó la plática Mejor agarro el control ¿Verdad? No vaya a ser Que me empiecen a dar bergue Dicho y hecho He estado esperando Este momento No eres de por aquí Tenemos una tradición Que llamamos Los pagos de sangre Significa que recibo Una parte de ti Por lo que le quitaste A mi familia De acostumbrar ¿Cómo estás? Pégale ¿Y yo qué hago? Ah bueno Aquí creo que empiezo a pelear Eso fue por Valdur Ahora muéstrame Ese asesino de dioses El que he escuchado tanto Yo no buscaba Esa pelea Con tu hermano No me importa Este es peor Que el oso ¿Qué es esto? Ahora sí Va en serio ¿Eso es todo? Finalmente Estabas mostrándome algo Puta Este es peor que el oso Coma mierda Tienes mucha vergüenza Me insultas Me insultas Al contenerte así Puta Me gana el gordito Me cae bien el gordito Pero aquí creo que tengo que darle verga Aquí viene Ahí no vino Hijo de puta Ahora tendremos que pelear Poma mierda Hijo de puta Esperaba poder ver tus espadas Supongo que no vienen Cuando las llamas No, pues ahorita no tengo Déjame ver a tu monstruo No ¿Por qué no me pegué? Auxilio Debería ser mejor Que esto Paciencia, paciencia, paciencia Deja de contenerte Eje gordito Pega duro Chato Deja de contenerte ¿Quién es Magny? No lo conozco Toma tu pedra Toma mierda, está full de vida Ah, bueno Toma mierda Oh, porque me pega tan rápido ese cabrón Toma mierda ¿Tú es suerte? ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí? ¿Convertirte en padre? ¿Empezar de nuevo? Así no es como funciona Eres un destructor ¡Como no! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¡Ay, chulero! ¡No! ¡No! Me dolía el dedo ¡Ah, Vergún! ¡Me reviviste! No me iré hasta ver quién realmente eres ¡Ah, Vergún! Ok, gracias ¡Levántate! Gracias ¡Ah, Vergún! ¡No! ¡No! ¡Esto es el dios extranjero que venció a Badur! ¡Oh, perdón! ¡No! Ok, ya casi tengo la habilidad, chicos Este es el hombre que enfrentó a Sigrum ¿La reina Valkiria? Qué jodita Bueno, pégame otro martillazo, pues Démole Ok Este es el hombre que enfrentó a Sigrum ¿La reina Valkiria? Es que pegador este cabrón No sé cómo quitar ese golpe No sé cómo quitarle ese golpe, chat No sé, de verdad No sé cómo quitarle ese golpe, no sé cómo quitarle ese golpe No sé cómo quitarle ese golpe Este es el dios extranjero que venció a Valdurfo No, es que no le puedo quitar eso Este es el hombre que enfrentó a Sigrum Es que vean, ni qué pijazo me pega este cabrón Ok, ya vi que hay algunos ataques que cambian de color Bueno, vamos a darle verga Te agarré gordito Dale, dale, dale Dale ese cabrón que pega duro ¿Quién era Modi? Esto me resulta conocido ¿Qué? No importa Oh, ah Me importa una mierda Tu consejo paternal Quiero ver al dios de la guerra Tú empezaste esto Y yo lo terminaré Ni yo lo puedo sacar, papá Es que ese martillo culero ¡Astuto! ¡Tu ingenio no me vencerá! ¡Te unirás a tus hijos! ¡Oh, no! ¿Quién eres? ¡Muéstrame! ¡Muéstrame al asesino de dioses! ¡No! Al menos cuando me agarra ¡No! 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 ¡ możliat Sam! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! 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 Entiendo por qué venciste a mis hijos, incluso esta versión inferior de ti! ¡No es verdad! ¡No soy mis hijos! ¡Y tu niño! ¡El padre de todos tiene planes para él! Le rompemos un diente, chat. La versión inferior de mi hijo, ¿verdad? Yo soy la versión inferior de mi. Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. Considera pagada tu deuda de sangre. La deuda de sangre. ¡Tonta! Se fue el gordito. Pero abrió, ahí vieron. Toma mierda, qué pillada me dio este cabrón. Que lo lograría. ¡Kratos! Somos Sindri y Brok. Esa fue una gran pelea. Podemos... ¡A casa ahora! Odín está con Atreus. ¡Ay no! Iré a preparar un portal. ¡Vamos! No hay que caminar mucho. Pero yo necesito... Ok, ver el códice. Ok, ¿qué es el códice? Mapa. Ódice. Moneda de plata. Ok. Moneda. Runas destrozadas. Recursos únicos. Ok. Moneda de plata. Aquí me dice, ¿verdad? Faye. Ha pasado mucho tiempo desde que Faye nos dejó y esparcimos sus cenizas desde el pico más alto de Jotunheim. Un viaje que ella planeó pero ninguno de nosotros estaba listo para él. Sueño con ella y con los buenos tiempos cuando estar juntos era suficiente. Ahora mi deber es únicamente nuestro hijo. Pero aún tengo muchas preguntas para ella. Hay tanto que todavía no entiendo. Veo destellos de ella en Atreus y me hacen sonreír. Pero me quedan esas mismas preguntas mientras intento guiarlo por su camino. Está enfocado en quien se convertirá y mientras se vuelve difícil mantenerlo cerca, agradezco poder continuar este viaje con él. Fenrir es el lobo. Speck y Sabana son las lobas. Mimir es la cabeza. Atreus es el niño. Ok. Atreus ha crecido mucho desde nuestro viaje de Jotunheim. Hemos entrenado invierno tras invierno sin veranos entre ellos. Es más fuerte, más capaz, más hábil en el combate y un escalador estupendo. Pero aún tiene mucho por aprender para poder dominar sus emociones con disciplina. Se sigue distrayendo con pensamientos de Loki y el destino predicho por los gigantes. Lo que sea que la gente de su madre esperaba para él, lo que sea que ella esperaba, lo mantendré a salvo y lo prepararé mientras pueda. Ok. Adversarios. Freya es la chamaca que nos atocó al inicio. Valdur. No lamento la muerte del Valdur. Si hubiera permitido que matara a Freya, no hubiera detenido su persecución. Su destino hubiera sido el mismo. No espero que Freya acepte fácilmente el resultado. Seguramente nos perseguirá hasta que muera. Dice cuando está poniendo el círculo, pégale para aturdirlo ese. Ok. Los círculos rojos no se bloqueen. Tire Setor es uno de los enemigos principales, un enemigo del juego anterior. Oh, gracias. Magni y Modi. Magni y Modi, los hijos de Thor, también nos persiguieron durante nuestro viaje. Magni era fuerte pero arrogante hasta su último respiro. Modi resultó un cobarde, pero me dio lástima en sus últimos momentos. Parece que no hay muchos perdones entre los dioses a decir. Y creo que deberíamos sufrir las consecuencias por la sangre que derramamos. Y Thor, ¿verdad? Puede que haya diferencias entre Thor y su hermano Valdur. Valdur peleó salvajemente. Su motivación era infligir dolor. Thor es más calmado. Su sed de sangre es por la pelea misma. No por los sufrimientos que causa. La fuerza de su ataque es tan pesada como los peores ataques que ha recibido. Ya ven que les digo que se sentían los golpes. El martillo Mjolnir solo hace acreciente su poder. Cada golpe resuena con la muerte y destrucción que causan al insomnio. Unisono. Al unisono, perdón. Decidimos finalizar nuestra pelea de forma prematura. Es bueno para ambos que no haya llegado a su conclusión. Se imaginan que yo tenga que pelear con este cabrón al final de este juego. Ok. Pestruario. Ok. Lecciones. Ah, aquí puedo aprender cómo atacar, ¿verdad? Ok. ¿Y esta cosa qué hacía? ¿Por qué hay un rayo aquí? Bueno, vámonos. Vámonos pues. Es bueno verte haciendo nuevos amigos. Mjolnir pega fuerte, ¿verdad? ¿Sabías que nosotros fabricamos ese martillo? Ah. Ya lo sé. No estaba seguro de que estuvieras escuchando. Al menos fue bueno ver que el hacha resistió. Esa era la idea después de todo. Ah, bueno. El hacha le aguanta al martillo de Thor. ¿Y aquí dónde ando? ¿Aquí dónde ando? ¿Aquí me va a tocar? Esto te llevará a casa. ¿El qué? Ah, un portal, pero quiero ver si hay algo más. ¿Y aquí qué hay? Es inútil que uses el Bifrost para viajar por los reinos. Odín los tiene bien cerrados. ¿O no te has dado cuenta? Oh. Esto es el Bifrost. Interesante va. ¿Y aquí qué hay? Bueno, vámonos porque creo que es la única salida. Sí. Ah, bueno. Niño, y yo hablaré con cierta persona acerca de alojarte si tuvieras la necesidad. Ok. ¿Esto qué pedo es? Ah, me trajeron a la casa. Ah, aquí es donde nos transportamos. Ok. Vamos a la casita. ¿Y cómo es que ese loco me sacó de la casa? Ah, es que empezamos a pelear, va. ¿Y el niño? ¿Y la cabeza? ¡Huevo! Aquí se habían quedado mientras aquel me empezó a pegar. Ya no me acordaba. ¡Hermano! Esto va por ir a buscarte. Estás herido. ¿Tú lo estás? Ese niño se quedó con Odín. Ah, no, Odín se fue, ¿verdad? ¿Qué quería? ¿Qué quería? Pues... Pagar el techo. Y... Me invitó a Asgard. ¿En serio? Ya no escuché cuando te saliste. Le dije que no. Obviamente. ¿Por qué le di una moneda? Ok, voy a soltar el control porque creo que es película. ¿Por qué buscabas a Tyr? Si te hubiera dicho que lo estaba buscando, me habrías dicho que no. Me ocultaste la verdad. ¿A mí? Quería decírtelo. De verdad que sí, pero... Ahora que lo sabes, hay algo que deberías ver. ¡No! Confía en mí, querrás... Me casi me matan, cabrón. Bueno, me mataron dos veces. Déjame recuperarla. Déjame mostrarte lo que encontré. Además, no es la última vez que veremos a Odín. Ni a Thor. Y claramente pueden entrar y hacer agujeros en nuestra casa cuando quieran. Solo hay una manera de quitárnoslos de encima. Y creo que sé cómo. Señor. Padre. Es tu papá. Papi, decíle. Decime papi. Papi. Buena película de Gold sin tener que ir al cine. Exacto. ¡Ah! Tienen las espadas. Muéstrame. Recoge tus cosas. ¿Y eso qué es? Puta, este... A ver qué puta lleva ahí. ¿Pero serán nuevos poderes? Está vergón. Y llevamos pistos, ¿verdad? Digo yo que he agarrado todo lo que tengo. Y el pisto. La armadura y el equipo mejoran los atributos. La armadura y el equipo mejoran los atributos. Y la defensa para ayudar a Kratos a sobrevivir. Y la fuerza para hacer... Ok. Equípate antes de salir a pelear. Ok. Armadura de pecho. Faja de coraza reforzada. ¡Ah! Le cambia el vestuario. Hombre de poder de vida es. Es que este me parece más... Paladino. Este me gusta más. ¿Pero qué me dan? Armadura... Armadura realizada a partir de la coraza de algunas de las criaturas más duras de todos los nuevos reinos. Aporta... Cobertura máxima. Ok. Comprar, dice. Ah, ok. Con las estadísticas de Kratos aumentadas es hora de personalizar el hacha de libertad. Este me da defensa. Este me imagino que me da ataque. Voy a agarrar... Ah, ok. Aquí están las estadísticas. No me había fijado. Fuerza... Menos tres y defensa más seis. Y esta me da fuerza y defensa. Ok. Está mejor esta. Hombre de poder de vida. Dice. Mejora para desbloquearle este beneficio. Armadura que le otorgó al usuario movimiento adicional alrededor de las articulaciones. Su construcción le permite al usuario mover el arma con más fuerza lo que aumenta su fuerza. Voy con la chancla, la confiable. Ok. Ok. Comparar. Ah. No, esta me gusta más. Equipar automáticamente. Esa. Ok. Yo creo que ya la compré, ¿verdad? Sí, ya la compré. Presión L2 para ir al menú de armas, dice. Ok, ok. Presión L2 para ir al menú de armas. Ah, ok. Accesorio de hacha, dice. Pomo de madera, es. Selecciona la ranura de accesorio de hacha. Pomo de madera. Mejora para desbloquearte este beneficio, es. Ok. Ok. Un montón de cosas que tenemos que leer, chicos. Espada del caos, dice. Espada del caos. Escudo. Ok. Resumen de las estadísticas. Fuerza. Aumenta el daño que infligen los daños. Defensa. Disminuye el daño entrante. Rúnico. Aumenta el poder de los ataques rúnicos y daño del estado elemental. Vitalidad. Aumenta la salud máxima y la resistencia. Suerte. Recibe recompensas adicionales y activa las habilidades por probabilidad con mayor frecuencia. Recarga. Reduce el tiempo de espera para que las habilidades se recarguen. Ese me gusta. Ese me gusta. Ese me gusta. Hacha de leviatán. Escudo. ¿Y qué más? ¿Por qué Kratos tiene? Accesorio del escudo. ROM de voluntad. Defensa 2. Defensa 10. Y quedo con este. Ok. Malas espadas. Veamos. Empuñadora de azura. De acero. Ok. Bueno, ya estamos. Listo. Bueno, bueno. Estás listo. Vamos. Vamos. Vámonos, chamacos. Que... Ahorita no me tenés bueno. Ni me has dado de cenar. Me duermo y me aparece la feya. Se va a llevar la moneda. Ajá. ¿Para qué servirá esa moneda, chat? Y quédate con el cambio, bastardo. Ah, bueno. Ok. Ok. Me parece bien. Bueno. Tenemos nueva misión. Sobreviviendo. Filbor. Sigue atrevos al bosque. Esa nueva entrada de conocimiento. Bueno, chicos. Ha pasado otra hora más. Y Kratos. Así que ya tenemos otro videito por acá. Que podemos subir. En esta pudieron ver que nos peleamos con un Thor. No sé qué nos depara el futuro. Vamos a ir al bosquecito. Al bosque de la China. Así que si les está gustando esta miniserie para YouTube. Suscríbanse. Y dejen el like aquí abajito. ¿Verdad? Otra hora de video. Así que. Espero que lo hayan disfrutado completamente. Sé que no soy el mejor en God of War. Pero estoy tratando de traerles contenido por acá. A medida avance el juego. Creo que me voy a ir volviendo mejor. O peor. No lo sé. Usted descúbralo. Aquí en el próximo video de YouTube. Chao. Bye. Bye. Si no han visto la primera parte aquí está la primera parte. besoin allá de ellos.